En este juego tan intenso el amor es fugaz Y un beso siempre es opcional Por eso voy sin equipaje hacia nunca jamás Sin importarme el que dirán A los quince la vida es buena Nada, pues más que nada agradecer lo que la profe nos ha enseñado Y pues los aprendizajes que esperamos Y trabajándolo bien La profe es muy buena profesora Y nos ha ayudado a sacar algo adelante No soy Alicia y nunca fui Peter Pan No estoy perdida y no la paso jamás Mi corazón no es cuando me da No soy Alicia y nunca fui Peter Pan Este es mi mundo y no lo quiero cambiar Mi corazón no es cuando me da Y aunque de vez en cuando caigo Siempre me puedo reinventar No soy Alicia y nunca fui Peter Pan No estoy perdida y no la paso jamás